a la a a a a a a a ahora si llaman ahora si llaman es impaciente es impaciente el corazón, que tenía por el camino, que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegué, me hice mucho muy feliz, pero de la historia no hay que alucinar, que donde estaba, no hay nada bueno en ti, pero si, yo, yo sabía, que todo esto pasaría, me ha rellevado a la tristeza, que gracia, que torpeza, que más me ha dado a perder, pero al fin ya lo quisimos, donde vas y yo me voy, al perder te voy ganando, con la gente de 50, y que te bendiga Dios. Oh, 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 oh de esta patria, como diablo es de caer, me ven de bajar la riqueza, de la tierra que no tengo aquí barriada de perder, pero aquí ya los hicimos, ya pa' qué, tú te vas y yo me voy, al perderse voy ganando, yo la vete a ver que encuentras, y quédate, bendiga Dios.